Samsung es el único fabricante que se preocupa por estos pequeños lapicitos dentro de un dispositivo Al parecer a ningún otro fabricante le importa Y es que Samsung tiene una gran cantidad de fans de la línea Note y de los S Pen Porque se pueden hacer muchísimas cosas y puede ser mucho más productivo utilizando esta pequeña plumita Pero ¿Qué es todo lo que puedes hacer con esta plumita? ¿Por qué a la gente le encanta tanto? Pues bueno, vamos a verlo en este video Bueno pues ya tenemos aquí el Galaxy S22 Ultra con el que vamos a hacer todas estas pruebas del S Pen Este es un dispositivo que al igual que los Note viene con el S Pen integrado debajo del dispositivo de alguno de los lados Hay Notes que lo tienen de este lado y el Note 20 lo tiene de este lado y también este S22 Ultra lo tiene de este lado Así que vamos a sacar la pluma Yo tengo una configuración de que normalmente cuando tú sacas esto pues te va a desplegar el menú de opciones Pero yo no lo tengo activado Ahora, cada que sacas este lapicito te va a aparecer aquí una plumita o tal vez del lado donde tú la más la prefieras Tú la puedes acomodar hacia donde quieras Pero esta plumita que sale aquí yo no la puedo picar con el dedo tal cual Tiene que ser forzosamente con el S Pen para que me pueda desplegar las opciones Entonces antes de ver las opciones quiero enseñarte el S Pen que viene aquí Es un S Pen bastante delgado Podría decir que también es bastante frágil pero que tiene un botoncito ahí con el que vamos a poder hacer varias cositas Y también viene con esto que pues para muchos puede ser bastante relajante Estarle ahí picando Bastante, bastante satisfactorio Es chiquito, mide como lo de un dedo Obviamente un poquito más Pero pues está bastante, bastante bien, bastante delgado También es simétrico para que no importe la posición en la que lo pongas aquí abajo Hubo una generación, creo que el del Note 5 En el cual lo hicieron asimétrico Y se quedaba atorado Entonces este lo puedes poner de cualquier lado Y se va a quedar ahí bien atoradito sin ningún problema También es importante que sepas que este dispositivo tiene resistencia al agua Y cuando sacas el S Pen no va a perder la resistencia al agua Es decir, puedes meterlo al agua aun cuando el S Pen esté fuera y no va a pasar absolutamente nada Pero vamos a revisar, vamos a darle aquí en la plumita Nos van a aparecer estas opciones Y acá abajito nos van a salir los ajustes Vamos a revisar los ajustes Porque son varias cositas las que podemos revisar aquí Principalmente esta generación de S Pen Si tiene gestos aéreos Es decir, cosas que puedes hacer ahí a distancia Puedes ir para atrás Puedes ir a Inicio Puedes ir a Recientes Selección Inteligente Y escribir en la pantalla De todos, el único que no me funciona bien es el de Recientes Porque me puedo ir hacia atrás Sin ningún problema Ahí déjale, pego otra vez Me fui hacia atrás Me regreso Puedo irme a Inicio Y también no hay absolutamente ningún problema También puedo hacer la Selección Inteligente Que ese realmente es muy útil Porque solamente le haces así hacia arriba Y te va a dar la Selección Inteligente Para que puedas hacer algo parecido A una captura de pantalla De forma muy, muy rápida Y muy sencilla Y también está el de la captura de pantalla Entonces yo nada más voy a mover esto así Y supuestamente ahí me tuvo que hacer Y la hizo la captura de pantalla Pero vamos a ver si me funciona A ver si no me queda mal esta vez Mi demostración Cuando intento abrir la de Recientes Le voy a hacer así No me la agarra Como que la tengo que hacer de cierta forma Ahí la agarro Vamos a regresar aquí de este lado Pero no me la agarra siempre ¿No? Por ejemplo ahí me agarro otra Entonces esa es la única que no utilizo También no se me hace tan necesaria Pero pues para que sepas Entonces también podemos utilizar estos gestos Aquí en distintas aplicaciones Por ejemplo si yo le dejo apretado Me va a abrir la cámara Y ahí nos estamos viendo Si yo me muevo hacia un lado Vamos a estar Bueno ahí le piqué sin querer Vamos a movernos Entre las opciones De video De imagen Todo lo que tengas aquí abajito Lo vas a poder controlar A través de gestos Y también si lo hago yo hacia arriba Me va a voltear Hacia la otra cámara Esperen Ahí estuvo Ahí estuvo Cambié a la cámara trasera Ah por cierto Esto que vieron que hizo Vamos a la imagen Vamos a nos Hacia la cámara trasera Si yo me empiezo a hacer Así circulitos Se va a hacer Hacia atrás Se va a ir haciendo hacia atrás Ya vieron Y si me hago así Hacia el otro lado Se va a ir haciendo hacia enfrente Digamos que podemos hacer Zoom Este de esta forma Para que podamos nosotros Tener más control sobre esto Lo que no me gusta Es que el zoom Es milimétrico Entonces Para hacer buen zoom Tienes que estar Ahí Metiéndole 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 Me parece No me lo está agarrando Pero Como que tienes que hacerle Varias veces Bueno ya me salí Como que no es tan sencillo Ya lo vieron Pero pues si tienes la paciencia Para utilizarlo Pues ya Ahora Una de las cosas chidas Y es que ya viste Es que si yo tengo la cámara Ahí Y solamente presiono el botón Va a tomar la fotografía Entonces cuando tomas Fotografías grupales Esto es muy útil Porque pones la cámara Ahí en algún lado Y todo el mundo Se va para allá Y ya tú nada más Te llevas la plumita Y tomas la foto A distancia Entonces Bastante Bastante coqueto Bastante útil Ahora Hay algo que también Podemos hacer En la galería Y es que me voy a ir Para acá Y es que solamente Yo al acercar la plumita Aquí Me va a hacer una vista previa De lo que esté O lo que haya capturado ¿No? Importante también Que sepas Que hay una distancia En la cual tú acercas El spend Y va a aparecer Ahí un puntito ¿Ok? Cuando aparece ya Ese puntito Ya te va a salir Ahí La imagen previa Digamos que es para No tener que abrirla Ahora Si estás viendo aquí Tú le puedes ir dando Uno Para que te dé Estas opciones Ahí vieron Uno es siguiente Dos es atrás Puedes hacer varias cosas Le doy uno Cambio la siguiente imagen Cambio la siguiente imagen Le voy a dar dos veces Me regresa Esto no solamente funciona En la galería Sino que también funciona En aplicaciones Como lo es Powerpoint Entonces vas a poder tener Estas acciones Aéreas Aquí en Powerpoint Lo cual va a ser Muy muy útil También te va a ayudar A grabar audio También lo puedes utilizar En alguna página de internet Por ejemplo Vamos a abrir aquí Alguna página de internet Que tengamos Para que te enseñe también Esto que podemos hacer De forma aérea Por ejemplo Tenemos ahí Una aplicación de BBVA Más bien la página Pero creo que tenía abierta Ándale Aquí tenía abierta La aplicación O más bien La página de Samsung Si yo me acerco Ligeramente Sin tocar la pantalla Aquí abajito Va a scrollar Hacia abajo De forma automática Déjense hierro Esta de aquí Para que ustedes lo vean Si yo me pongo aquí Scrollé hacia abajo De forma automática Y si lo pongo yo Aquí arribita También scrollé Hacia arriba De forma automática Tampoco es que esto Sea demasiado útil Pero que sepas Que lo puedes hacer En esta Y otras aplicaciones Como Samsung Notes Y así Estas son las cositas Que se pueden hacer Por sí mismas Con el dispositivo Es decir Que se pueden utilizar En gran cantidad De aplicaciones Ahora vamos a seguir Viendo los ajustes Porque podemos hacer Un montón de cosas Aquí tenemos desbloqueo Con el S Pen Es decir Que aquí vamos a poder Utilizar el S Pen Para desbloquearlo Por ejemplo Ahí ya lo bloqueé Si yo le presiono Aquí el botoncito Se va a desbloquear El dispositivo Vaya Me va a pedir el patrón Pero se va a desbloquear Es como si yo estuviera Apretando el botón Entonces también Es una función Algo útil También podemos hacer Notas con la pantalla apagada Esta para mí Es la mejor opción O de las mejores opciones Que podemos tener Con este dispositivo Vámonos a inicio Vamos a meter La plumita aquí abajo Y vamos a bloquear El celular Ahora Cuando tú necesites Hacer una nota Súper mega urgente No necesitas desbloquear Tu celular Y abrir todo Así como está bloqueado Vas a sacar la plumita Y automáticamente Ya vas a poder Empezar a escribir En la pantalla El número de alguien La dirección Pones aquí Lo que quieras Escribes O lo que sea Algo que necesites Tal vez una suma rápida Cosas que gastaste Que no quieres Que se te olviden Lo pones aquí De forma súper sencilla Y ya nada más Lo guardas Sin necesidad Siquiera De bloquear El celular Estas notas Se van a guardar En Samsung Notes Entonces no vas a tener Ningún problema Es más Vamos a abrir aquí Samsung Notes Vámonos acá De este lado A todas las carpetas Aquí me debería aparecer Aquí está Notas con la pantalla Apagada Y está esto Que hicimos Hace ratito Entonces Es muy importante Que lo tengamos Ahí a la mano También Para que podamos Resolver esos asuntos Súper rápidos Sin necesidad De tardarnos Tanto En abrir La aplicación De notas Y así Ahora Vamos a seguir Viendo los ajustes Tenemos también Crear notas Rápidamente Ok Esta es muy Muy buena Porque lo único Que tienes que hacer Una vez que lo activas Es dejar presionado Y picar dos veces Ahí para poder Hacer una nota Rápida Esto está muy Muy práctico Es bastante bueno Y también lo puedes hacer Con tu tableta Entonces Para tener una Buena Buena función Y buena optimización Solamente aprietas Presionas dos veces Y rápidamente Vas a poder hacer La nota Que tú quieras Para algo rápido Esto es muy útil Para que puedas hacer Exactamente lo mismo Que hicimos hace ratito Con la pantalla apagada Pero cuando estás Utilizando el dispositivo Así que ahí tenemos Ahí algo bastante Bastante práctico Otra de las funciones Que se pueden hacer Es pasar de S Pen A texto Esto es muy Muy útil Por ejemplo Vámonos a nuestro grupo De Telegram Para poder hacer La demostración Ahí le vamos a picar Y ahora Yo no necesito Abrir el teclado Solamente escribo aquí Hola Amigos Y listo Ahí me detectó Y lo escribí automáticamente Entonces Esto lo puedes utilizar En sin fin de aplicaciones En todos los lugares Donde puedas O necesites Escribir texto Puedes hacer esto Es una función inteligente Y es bastante Bastante agradable Ahora También lo puedes hacer Estando aquí Con tu dispositivo Vamos a picarle Acá Y vamos a darle Aquí donde dice Escritura a mano Le vamos a dar ahí Y vamos a también Utilizar esto Como un tipo Pad Para poder nosotros Escribir aquí arriba Para no tener que escribir acá Si no podemos escribir acá Hola Amigos A ver si me lo detecta Porque lo escribí un poco mal Pero bueno Ahí está Escriban bien Por favor Porque yo aquí Con esta posición que tengo Puede que escriba un poco mal Pero si lo escribo Con un poquito De detenimiento Amigos Ahí lo tuvo que Ahí está Perfectísimo Entonces puedes escribir Lo que quieras aquí Y vas a poder tener Un muy buen resultado Si le picas En Normalmente va a aparecer Aquí Como teclado normal Le picas a los tres puntitos Le das Escritura a mano Y ya te va a aparecer Este pequeño Trackpad O este pequeño pad Para que puedas aprovecharlo Mejor Aquí también puedes activar Esta función Que te enseñé De la vista aérea Para que puedas tú Ver imágenes Que tengas En tu galería De forma súper rápida Así Si tú lo desactivas Pues ya no lo va a hacer Por si te molesta Tal vez cuando lo estás utilizando También puedes desactivarlo Para que no te vaya a molestar Por ejemplo Ahí lo tengo Y ya no se activa Automáticamente Sino que Es solamente Si a ti te gusta la función A mí me gusta Yo la activo También tenemos aquí El punterito Como te das cuenta A mí me aparece Cuando me acerco De cierta forma A la pantalla Me aparece esta Pequeña bolita Que tenemos aquí Si a ti te molesta También la puedes desactivar Y ya no va a aparecer Nada ahí cerquita Entonces A mí me gusta que esté Me gusta también Para los tutoriales Y así Entonces Yo la tengo aquí Entonces si activamos Esta función Aquí tengo el S Pen Pro Con el que muevo Acá la tableta De este lado Pues también voy a poder Utilizarlo aquí Para el S22 Ultra Entonces Para la practicidad De los dos dispositivos Cuando lo estás utilizando Al mismo tiempo Pues la verdad Es que es Bastante Bastante útil Y está chido Porque también Vamos a poder Hacer varias funciones Aunque en estos momentos Está conectado aquí A la tableta Pero también vamos A poder conectarlo Aquí si dejo yo Presionado Este botoncito Se va a poder conectar Acá Entonces yo No lo voy a conectar En este momento Pero voy a poder Conectarlo aquí Al celular E irlo intercambiando De forma súper sencilla Para que pueda yo Tener todas las funciones Aéreas En este también El Galaxy S22 Ultra Y también Aquí yo tengo La configuración De menú diferente Pero normalmente La gran mayoría La tiene de esta forma Es decir Yo le pico Y te va a aparecer Así como completo Detallado Yo como ya sé A qué se refieren Pues le pico aquí Y ya nada más Me van a aparecer Las bolitas Entonces esto es cuestión De gustos De practicidad Para cada uno Entonces aquí también Lo puedes cambiar Me gustaría que hubiera Más opciones Ya tenemos mucho tiempo Con el S Pen Ya debería haber Muchos más opciones De menú Tal vez solamente abajo Tal vez arriba No lo sé Pero todavía no tenemos Tantas opciones Y tenemos todos los atajos Que son los que están En esta tablita Bueno lo que se pone En la orilla Podemos seleccionar Todas estas aplicaciones Que son específicas Para el S Pen Pero si quisiéramos También pudiéramos agregar Alguna aplicación Que quisiéramos Que no necesariamente Tiene que ver con S Pen Tal vez Instagram Tal vez Excel Lo que tú quieras Puedes darle Para que te aparezca aquí En el momento Que te salga la plumita Y esa plumita También tú la puedes desaparecer Si desactivas El mostrar el icono De comando Si yo lo desactivo Desaparece Y si yo lo activo Vuelve a aparecer Y este último Comando aéreo Con botón de lápiz Es decir Si ya que está cerquita La plumita Sin necesidad Yo de tocarla Pues voy a poder Presionar aquí El botoncito Y le aplico Para que me aparezca El menú desplegado Pero solamente es cuando La plumita Está ahí cerca Del dispositivo Si yo lo hago de lejos Y lo presiono Pues me va a abrir La aplicación de cámara Pero si yo estoy cerquita Déjenme salgo de aquí Si yo estoy cerquita Y le presiono Pues me va a abrir Todo este menú También tenemos También tenemos la opción De decidir Qué pasa Cuando sacamos El espen De la pluma Puede que tú lo saques Y automáticamente Se abre la opción Para crear una nota O se abra La opción De comandos aéreos Es decir Cuando se extrae Que nos aparece Por ejemplo Yo tengo que no haga nada Pero si tengo ese ahí Voy a meterla Voy a sacarla Y me va a desplegar El menú De aquí al lado ¿No? Y también puedo cambiarlo A crear la nota Yo le pico La meto La saco Y automáticamente Me va a crear Esta nota rápida Entonces tú puedes decidir Qué es lo que hace Yo personalmente Prefiero que no haga nada Pero tú tal vez dices Me gusta mucho La idea de la nota Entonces puedes aquí Activarlo También tenemos la opción De que nos alerte El dispositivo Para que no vayamos A perder el espen Y es que cuando Lo separemos De nosotros Cuando la pantalla Este bloqueada Es decir Ya sabemos que se te olvidó Pues el celular Te va a avisar Que no lo traes contigo Entonces este es muy Muy importante Y también tenemos La opción De que haga sonidos Y que vibre Cada que lo estemos Utilizando Este a mí me gusta Me da una sensación Más premium De la experiencia Pero si no te gusta El sonido que hace Pues bueno También puedes desactivarlo Está chido Porque cuando haces Algún dibujo En la pantalla El celular El celular Suena como Como si fuera Un lápiz El que estuviera Escribiendo Entonces Esa sensación Está muy Muy agradable Pero ahora Si vamos A ver Todo lo que Podemos hacer Con estas opciones Que nos dan Aquí Es importante Que sepas Que estas opciones Se pueden Editar Que nosotros Podemos Decidir Como van Acomodadas Como la puedes Editar Pues muy sencillo Te vas a tus Ajustes Y en la parte De atajos Vas a poder Editar Todas las opciones Que nos aparecen Como atajos Es decir Si yo no quiero esta Si yo no quiero esta Si yo no quiero esta Pues ahí se queda Y tal vez agrego Adobe Acrobat Lo que quiera Lo que quiera Lo puedo hacer Directamente Desde esta opción Ahora vamos a ir Revisando Para que sirve Cada una de estas Las primeras dos Son muy sencillas Una es crear Una nota nueva Que nos va a arrojar Esta ventanita Que ya hemos visto Y la otra La que nos va a dar Es abrir Todas las notas Es decir Nos va a mandar A Samsung Notes Ok Esas dos son muy sencillas Pero la siguiente Es la selección Inteligente Si yo le pico aquí Me va a seleccionar Y todo lo que yo Encierre con la plumita Se va a convertir En una imagen Puede extraer el texto Puedo editarlo Es decir Que pueda dibujar yo Algo sobre esto Lo que yo quiera Pero pues podemos Hacer varias cosas Es algo parecido A una captura De pantalla Pero pues lo vamos A poder hacer desde aquí Para tener mayor practicidad También podemos así Escribir en la pantalla Es decir Nosotros le damos Va a sacar una captura Y aquí vamos a poner No sé Como te extraño Y le pones eso Para que tu novia O tu novio sepa Que lo tienes de fondo De pantalla Y así Puedes hacer eso También tenemos Aquí abajito Este Que es una maravilla Vámonos a internet Beta de Samsung Vamos a dar aquí En traducir Nos va a aparecer Esta ventanita Aquí arriba De español e inglés Y podemos cambiar Entonces donde yo ponga La pulmita encima No donde yo pique Donde yo la ponga Encimita Va a seleccionar eso Y me va a dar La traducción Entonces Ahí dice descubre Y la traducción En inglés es discover Entonces por ejemplo Vamos a buscar aquí Tal vez Este Vamos a cambiar La traducción A que sea al revés De inglés A español Vamos a seleccionar aquí Galaxy Galaxia Y así podemos hacerlo Con algún libro Que estemos leyendo Con alguna página Que no le entendamos O que queremos ampliar Nuestro vocabulario De algún idioma Pues tenemos esta Para que cada que nosotros Le piquemos Pues va a ser La traducción automática De lo que estemos leyendo ¿No? Por ejemplo De inglés a español Ponemos aquí Smart Y ya nos dice Que significa inteligente Entonces Es muy útil Esta si es de las que utilizo Muy muy seguido Para andar traduciendo cosas Así que pues Utilízalo También tenemos Bixby Vision Que este es muy muy interesante Dejen bajo Alguna imagen Que se quede como fija Por ejemplo esa Vamos a darle En Bixby Vision Le picamos Y ahora vamos a poder Seleccionar ¿No le pico? Vamos a poder seleccionar Algo Lo que queramos Que se reconozca Por Bixby Vision Le pegamos ahí Y ahora me va a seleccionar Imágenes parecidas A lo que yo estoy viendo Entonces ya voy a poder Tal vez ver Otros modelos De Galaxy Watch O de otros relojes Y me va a direccionar A la página Donde podría encontrarlos Pero no solamente Con las imágenes Sino también Tal vez con el texto Lo va a dar ahí Lo voy a extraer Y automáticamente Y espero que no tarde demasiado Pues me va a extraer El texto de la imagen Ahí apareció el texto Ahí yo le puedo dar Copiar, compartir Ver cómo se escucha Y también Ahí darle en buscar Pero lo mejor Es que también Ya me hizo una traducción Automática Y ahí ya me dice Que Watch es reloj Algo súper chistoso Que esto sí No lo uso demasiado Pero pues Si tú necesitas Buscar alguna imagen Similar a la que estás viendo Te puede ayudar Para referencias de trabajo O algo por el estilo Pues puedes hacerlo A través de la herramienta Bixby Vision También hay algo Que podemos hacer En el calendario Y es que podemos escribir Tal vez una fecha importante Le ponemos ahí Un corazoncito O por ejemplo Un día que te fuiste A no sé A la playa Haces una palmerita Y haces ahí Tu palmerita Lo que tú quieras Puedes hacerlo En el calendario Podrías regalarlo Como si fuera Un calendario real Le das guardar Y ya se queda Ahí dibujado En tu calendario Entonces Para una fecha importante Puedes hacerlo directamente Desde aquí También tenemos otra opción Bastante buena Que es la de ampliar Es decir Ahí tenemos una ampliación Al 300% Donde yo acerqué La plumita Me va a hacer Una ampliación Yo no estoy tocando La pantalla Solamente me estoy acercando Pero para ver Pequeños detalles Como aquí Que dice Que no alcanzo a leer Pues lo puedes hacer Directamente Desde esta opción También tenemos La opción Que es Vistazo Que aquí Si yo le pico Esa pantalla Me la hace Como en diminuto ¿Para qué? Para que yo pueda Estar navegando Tal vez estoy Copiando algo En una nota Estoy escribiendo De repente me acerco Ok ¿Qué decía aquí? Perfecto Me lo va a cerrar Sigo escribiendo ¿Qué decía aquí? Perfecto Me lo va a cerrar Y continúo escribiendo Entonces esto también Puede ser bastante útil Ya nada más Le picas Paso el spend O más bien Para cerrarlo Nada más La arrastro hacia acá Para que ya no se quede aquí Y de todos modos Va a continuar abierta En la aplicación Donde estaba Esto lo puedes hacer Con cualquier aplicación Que te permita Sacar de cierta forma Capturas de pantalla Y grabar la pantalla Es decir Con aplicaciones como Netflix y YouTube Tal vez no puedas De forma nativa Pero pues Ahí tienes la opción Ahora nos faltan Unas cuatro opciones Aquí que tenemos Así que vamos a sacar Una Dos Tres de aquí Para agregar estas Aquí abajito Y veamos para qué sirve La primera Es la opción De hacer un mensaje Animado Puedo elegir Una imagen De la cámara O puedo elegir Tal vez una imagen De color O de la galería O de lo que yo quiera ¿No? Por ejemplo Ahí vámonos Para atrás Vamos a darle En color Y voy a poder Elegir Tal vez Un fondito Este verde Se ve muy bonito Y aquí ponemos Comenzar a dibujar Y aquí le vamos a poner Fans Le ponemos fans Le damos realizado Y ahora Me va a crear Un gif animado En el que escribo Esto Entonces podemos Hacerlo Así para compartirlo En algún lado No me encanta Tampoco esta opción No la utilizo De plano para nada Pero si tú quisieras Hacer algo por el estilo Tal vez es para una tarea O algo así Pues lo vas a poder Hacer También vamos a tener La opción de abrir Pen Up Directamente desde aquí Para poder seguir dibujando O continuar algún dibujo Que estemos haciendo Y también vamos A poder abrir Esta que es Dibujo Art Emoji Este no me encanta Tampoco A ustedes van a ver Lo que va a ser Yo puedo seleccionar Un lápiz Tal vez este de acá Algún color Como el morado ¿No? Y me hago aquí Una coronita Morada Y lo que hace Es rastrear mi cabeza Y dejarla No me encanta el resultado Me gusta que sea como En tercera dimensión Pero no me encanta Como se ve De todos modos También es una de las cosas Que no utilizo demasiado Pero que ahí están Por si tal vez Te digo Puede que para alguna tarea O algún proyecto Te sirva muchísimo Entonces también Lo puedes tener ahí Y también tenemos La opción aquí Directamente de colorear Algún dibujito Le damos comenzar a colorear Y podemos empezar A rayar Y hacer el dibujo Que quieras Para tenerlo directamente Desde aquí En un rato de oso O algo por el estilo Entonces te voy a enseñar Como lo voy a configurar Yo según las cosas Que más utilizo Por ejemplo Esto de ver todas las notas No lo utilizo La selección inteligente Si lo utilizo El traductor si Vix Vision también Mensajes animados no Pen-up si Dibujos AR tampoco Y colorear tampoco Pero ampliar el vistazo También Y tal vez Ese El del calendario No me agrada tanto Pero pues Ahí lo dejamos Y estas son las que Realmente voy a utilizar Entonces Ya viste Como podemos ahí Tenerlas de forma Súper sencilla Solamente te acercas Ni siquiera tienes que tocar La pantalla Solamente te acercas Le picas Y ya va a aparecer Entonces estas fueron Varias de las opciones Que podemos hacer Con este Galaxy S Pen Obviamente Ya te dejé un video De todo lo que puedes hacer Con la aplicación De Samsung Notes Para que le puedas sacar Mucho más provecho A este S Pen Si es que lo tienes Para Samsung Notes Entonces te dejo El video aquí arribita Para que tú puedas Verlo También que sepas Que este dispositivo Es Bluetooth Y tiene batería Me parece que puedes Estarlo utilizando Sin parar Por unas 6 u 8 horas Entonces Va a estar súper bien Y se carga Pues en el momento En el que lo dejas Cuídalo mucho Porque este S Pen Si se llega a caer De forma muy brusca Pues puede que deje De funcionar Así me pasó a mí Con mi Note 9 Entonces Si tú tienes un S Pen Puedes ahí Dejarlo Bastante bien guardado Y que no le vaya A pasar nada Y lo mejor de todo Es que si tienes El S Pen Pro También te dejé un video Aquí arribita Para que vayas a ver La review De las cositas Que puedes hacer Con él en tu tableta Y así Entonces Este es el S Pen Para que tú aprendas A utilizarlo Y a sacarle El máximo provecho Ahí está El máximo provecho Este bonito S Pen Sin duda alguna Son un montón de cosas Las cuales podemos hacer Y las cuales nos puede ayudar Esta plumita Sin duda alguna También No es para todos los usuarios No todos se van a acostumbrar A utilizarla Pero si tienes Algún Galaxy Note O el S22 Ultra Te vas a dar cuenta Que más de alguna ocasión Te va a ser muy muy útil Si quieres aprender más trucos Con este dispositivo Sígueme en todas las redes sociales Ahí también te platico Cómo me va en el día a día Y cómo es que lo utilizo Día a día Así que ve A seguir en todos lados Y también no olvides Darle like a este video Suscribirte a este canal Y darle en la campanita Para que te enteres De más funciones Más cosas del mundo de Samsung Y que puedas sacarle Mucho más provecho A tu dispositivo Y por supuesto Déjame en los comentarios Si este video te funcionó Si me hicieron falta Alguna que otra función También déjamela Allá abajito Y compártelo este video Con algún amigo Que sea súper fan De la línea Note Y que también tenga O que también tenga Un Galaxy S22 Ultra Esto es todo por este video Mi nombre es Isa Luna No lo olvides Nos vemos La próxima